Ahora el modelo de tu auto no es lo único que matará carita. Lo importante será el brillo que le des con la tecnología doméstica Profeco. Cera para autos. El ahorro que obtendrás haciendo esta tecnología será de un 65% comparado con el producto comercial. Tiempo de elaboración, 1 hora. Rendimiento, 200 gramos. Caducidad, 3 meses. Los ingredientes los podrás encontrar en droguerías. Ingredientes. 3 y media cucharadas de cera carnauba. Un tercio de taza de cera amarilla. Una cucharadita de aceite mineral. Una taza de aguarrás. Y dos tazas de agua. Utensilios. Cacerola con capacidad de 2 y medio litros. Tazón de vidrio pequeño. Taza medidora. Abate lenguas. Y tarro de plástico. Parte del procedimiento se hará en una estufa. Procedimiento. 1. Pon a baño María la cera amarilla y la cera de carnauba para que se fundan. 2. Retira la cacerola del fuego y llévala a un lugar ventilado. Agrega lentamente el aguarrás a la cera, mientras agita suavemente para que éste se integre. 3. Vierte la mezcla en un tarro de plástico y déjala reposar sin tapar hasta que comience a hacerse sólida. 3. Agita nuevamente la mezcla y agrega el aceite mineral batiendo para lograr una consistencia cremosa. 4. Al final, tapa el tarro. 5. Conservación. 5. Almacena la cera en un lugar fresco, seco y oscuro fuera del alcance de los niños. 6. Es muy importante que el tarro esté cerrado perfectamente para evitar que se evapore el aguarrás. 6. Recomendaciones. 7. Puedes reutilizar una lata vacía de cera automotriz para envasar. 7. Modo de uso. 8. El auto se debe lavar y secar muy bien antes de encerar. 9. La cera se aplica con una estopa. Se espera un poco a que ésta se seque. 9. Con la misma estopa se frota vigorosamente para desaparecer las huellas de grasa y dar brillo. 10. Para mejores resultados, encerá tu auto a la sombra. Ahora sí ya te puedes ir a brillar con tu auto a cualquier lado con la tecnología doméstica Profeco. Cera para autos. Busca este y otros videos en www.profeco.gov.mx-tv y en youtube.com-profeco-tv. ¡Hasta la próxima!